Fundada en 1987, la Casa del Migrante en Tijuana ha atendido a más de 255 mil migrantes en estos años. Su flujo está constituido de 90% por mexicanos deportados desde Estados Unidos, de los cuales alrededor del 35% de ellos llevaba más de 10 años viviendo en ese país. Actualmente se encuentran implementando un modelo de reinserción social para apoyar a estas personas, un modelo de atención integral que les permita vislumbrar una vida nueva desde este lado de la frontera. En Diálogos desde la Frontera platicamos con dos de los integrantes de la Casa del Migrante que nos van a platicar todo sobre este plan y cómo están trabajando. Acompáñenos. Hola, bienvenidos a una edición más de Diálogos desde la Frontera. Mi nombre es Flor Arballo y hoy vamos a platicar sobre una estrategia que se está llevando a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, particularmente en la Casa del Migrante para impulsar y fortalecer los esfuerzos de apoyo a las personas migrantes deportadas en su reintegración a México y a la vida en este país. Para esto tenemos hoy en el estudio al padre Pat Murphy y a Ivette Carrasco. Ambos colaboran en la Casa del Migrante de Tijuana y son quienes han implementado el modelo Scalabrini de reinserción social. Pat es el director de esta Casa del Migrante e Ivette es la responsable del Departamento de Trabajo Social. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de hablar del modelo y de todo lo que nos van a platicar, quisiera que para las personas que no están familiarizadas con las dinámicas de la frontera y que no entienden un poco como la dinámica de tener una Casa del Migrante, ¿quiénes son? ¿Qué necesidades tienen? ¿Quiénes son las personas que llegan y cuáles son las principales necesidades que ustedes han visto aquí en la Casa del Migrante? Muy bien, gracias por la oportunidad de compartir con el programa. Sí, es una buena pregunta. Nosotros ya tenemos 30 años trabajando en la Casa, han pasado 250 mil migrantes. En los últimos 10 años hemos notado 90% son deportados. Y el deportado puede tener buena fama, mala fama, pero los que llegan con nosotros, descubrimos son personas humanas con gran necesidad. Y para poner en contexto un poquito, podemos hablar de gente vulnerable, gente que llega sin conocer México, a veces hay gente que ni sabe español, ya están desubicados. Los más vulnerables llegan con nosotros en la Casa del Migrante. Entonces, ese es el perfil en que estamos trabajando. Por supuesto, hay gente deportada que viene a la cárcel. Ellos saben más o menos que van a ser deportados. Pero otro grupo, que es un buen número, lo podemos llamar los deportados de sorpresa. Tú estás caminando, regresando al trabajo, estás en tu casa y llega la migración. Y boom, en la noche o días después estás en Tijuana. Están desubicados porque no conocen el lugar, no saben qué voy a hacer. Entonces, con este trabajo de 10 años, empezamos a pensar, hace cuatro años, cómo podemos responder. Qué podemos ofrecer a esta gente para que no lleguen a ser víctimas de su deportación. En esto estamos. Los que llegan tienen por lo menos 18 años porque no atendemos menores de edad, pero también llega gente de 70, 80. A veces tuvimos un caso esta semana, una persona ciega y tenemos que atender a todos. En este proceso que estamos desarrollando es para dar otra opción, que no solamente techo y comida, pero una posibilidad de inserción en la sociedad, de cambiar su vida. Y en esto estamos trabajando como equipo. Es mucho más que Ivette y yo. Somos un equipo de 14 que trabajan en la casa y estamos llevando este programa adelante. Ivette, ¿nos puedes platicar un poquito sobre, pues me imagino que el perfil de las personas que regresan es muy diverso, pero cuál ha sido también tu experiencia y no sé si nos puedas hablar un poco más también de lo que tú haces ahí en la Casa del Migrante. Creo que sí, Flor. Bueno, nuevamente muchas gracias. Bueno, todos los chicos que llegan a Casa del Migrante pasan a Trabajo Social. Ahí en Trabajo Social ya es una charla, uno a uno. Ahí nosotros ya podemos indagar un poquito en la historia de cada persona. Nada más que, como lo comentaba padre, son personas que ya tuvieron todo un largo proceso. Entonces, llegan a nosotros después de las ocho de la noche en adelante, por lo tanto ya están cansados. Los detienen a lo mejor en su casa, en su trabajo, pasan ya sea por la estancia de policías, por el proceso de migración, posteriormente los entregan a México y todas estas instancias les hacen varias preguntas. Entonces, llegan con nosotros y también tenemos que indagar, por lo tanto se sienten molestos, pudiera ser, y es ahí donde tenemos que crear como un ambiente de confianza para ellos y que ya nos puedan dar todo el relato de lo que ha pasado en ese momento. Nosotros les tomamos las huellas y les tomamos una fotografía, entonces muchos también tienen miedo de que la información que nosotros vayamos a pedirles les vaya a afectar o que a lo mejor migración se vaya a enterar de cuántas veces han intentado cruzar la frontera. Entonces, todo esto va generando ciertas emociones en ellos, ¿no? A lo mejor les recuerda algo y les da mucho coraje o les da tristeza, arrepentimiento, y es ahí cuando tiene que haber una cierta intervención, ¿no? Para ellos. Todos son completamente diferentes, pero afortunadamente, como comentaba padre, tenemos el equipo completamente capacitado. Somos como un kit de primeros auxilios, ¿no? Para las emociones de los migrantes. Y esto nos ayuda a generar el ambiente en toda la casa, ¿no? Es realmente el reto muy importante para el momento en el que van llegando, ¿no? Que vienen siendo como sus necesidades principales y posteriormente ya lo que sigue, ¿no? El conseguir un trabajo o el identificar qué es lo que van a hacer o si van a quedarse en la ciudad o viajar, ¿no? Y ya posteriormente son las etapas del programa que manejamos. A ver, entonces, para resumir y para tenerlo también como en términos numéricos y de cifras, ¿son hombres nada más o se atiende también a mujeres? Únicamente hombres. Hombres mayores de edad. ¿Cuántos aproximadamente llegan, no sé si me pueden decir, semanal, mensual o a cuántas personas atienden? ¿Qué capacidad tiene la casa del migrante? Sí, claro. Bueno, la casa tiene en camas, son 170 camas las que se pueden utilizar. Y ya dependiendo de la emergencia que haya en el momento, ya se pueden utilizar colchonetas, ¿no? Entonces, eso es una pequeña variación. Sin embargo, en este mes hemos estado manejando un promedio de 90 personas diarias aproximadamente. Y se reciben aproximadamente 25 diarios. Y no necesariamente son personas deportadas. O sea, pueden ser personas que vienen del interior del país o de alguna otra parte, como recientemente con la crisis de las personas que llegaron de Haití. Y, en fin, cualquier migrante. Claro. No necesariamente deportado. Así es. Muy bien. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar ahora sí para que nos platiquen sobre el modelo escalabrino y de reinserción social. No se vayan estos diálogos desde la frontera. No se vayan estos diálogos desde la frontera. No se vayan estos diálogos desde la frontera. Estamos hablando con el padre Pat Murphy y con Ivette Carrasco. Ambos son colaboradores y trabajan en la Casa del Migrante de Tijuana. Pat es el director. Y, bueno, de lo que vamos a hablar y de lo que quiero que nos platiquen es el modelo escalabrino y de reinserción social. Obviamente, el término reinserción social creo que suena mucho más fácil decirlo, pero en la práctica debe ser todo un reto, ¿no? Sobre todo lo que mencionabas, Ivette. O sea, personas con perfiles tan distintos, con situaciones tan diferentes de vida, pues no hay a lo mejor algo que les calce a todos, pero bueno, ¿de qué se trata el modelo? Pues el modelo es un proceso, obviamente. Y escogemos modelos escalabrini porque la Casa del Migrante también se llama Centro Scalabrini, que es el fundador de nuestra comunidad. Entonces, implica ver a la persona como persona vulnerable, que no tiene otro recurso, mirar cada persona como persona, no como número. Cuando lleguen con nosotros están cansados de hacer entrevistas y todo eso. Entonces, tratamos de aceptar a la persona ofreciendo la básica y buscando nivel, su situación individual, su situación social. Y después Ivette va a hablar de otro nivel que tenemos. Pero de situación individual, aceptar su realidad, porque llegan negando que, ay, yo estaba bien con mi familia, pero estás aquí, hay que pensarlo de una forma diferente, ¿no? Tiene conflictos emocionales, separación familiar, yo estoy en Tijuana, mi familia está en Los Ángeles, mis hijos, ¿quién va a cuidar? Y de presentar ellos la idea, hay que hacer un plan, ¿qué quieres hacer? Porque una reacción de muchos inmediatamente es que voy a regresar. Y ya tiene 20 años viviendo en Los Ángeles y no sabe cómo es de cruzar otra vez, ¿no? A decir los riesgos que existen, la posibilidad de extorsión, de secuestro, que va a la casa por 10 años si estás deportado la segunda vez. Entonces, tratamos de poner todas las cartas en la mesa para que esta persona pueda tomar una buena decisión. Y después empezamos a ver las necesidades sociales, ¿no? Que la persona llega, no tiene contactos, no conoce a Tijuana, no tiene redes sociales, no sabe nada la sociedad mexicana. La primera cosa que es decirle a la persona, fuiste deportado, pues no tiene papeles. Como mexicano todavía no tiene papeles, pero vamos a ayudarte a conseguir tus papeles. Es tu acta de nacimiento para comenzar tu vida de nuevo. Es de ayudar a esta persona a reconstruir su plan de vida. Con estas dos situaciones, individuales y sociales, empezamos a lanzar como es nuestro proyecto de inserción social. Y hay un equipo que trabaja con ellos, ¿no? El trabajo social, la oficina de IVED tenemos dos trabajadores sociales que están recibiendo a la gente, guiando a la gente en su camino. Orientación legal. Tienen que investigar si esta persona de IVED fue deportada legalmente. Tomamos un caso con uno, era ciudadano americano y fue deportado. Entonces hay que investigar todo. Emocional, tenemos una psicóloga que trabaja tiempo completo y todos tienen que pasar, platicar con ella un poquito. Pero como son hombres y a veces no quieren platicar de sus problemas, pero después empiezan a salir que no tengo necesidad. Y también orientación laboral. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Ok? Estos son los trabajos. Gracias a Dios, Tijuana tiene mucho trabajo. Y cuando uno tiene trabajo, es el primer paso de recuperar tu dignidad. Yo puedo hacer algo, ¿no? Y dentro de todo esto podemos llamar las necesidades espirituales, ¿no? Y yo soy el padre espiritual de la casa y a veces buscan esta salida también. Que viene a confesar, viene a platicar, viene a buscar consejos, ¿no? Y trabajamos en equipo tratando de hacer un plan para cada persona que puede llevar adelante su vida. Y ese es el primer nivel de dar esta atención individual. El segundo nivel es empezamos en el nivel social. El trabajo social empieza a ver sus planes un poquito más en contexto de social, en contexto de vivir no como tu propia persona, pero parte de esta familia. Porque en la casa tratamos de formar una familia, la familia nueva. Obviamente, no todo el mundo se queda con nosotros. Algunos deciden en cierto lugar, pero un buen porcentaje, podemos decir entre 30, 40, deciden que van a quedar en Tijuana. Entonces tratamos de implementar todo este proceso con ellos. Y nivel de atención, tenemos actividades grupales, tenemos talleres, cada noche hay una plática para que ellos también puedan escuchar. No soy el único con este problema. Y poco a poco podemos ayudar a ellos a caminar de nuevo como personas humanas. Y siempre hablamos de palabras claves, seguridad, aceptar su situación, esperanza y buscar una vida nueva. Y nos da mucha esperanza cuando miramos a otras personas caminando, que regresan a la casa, que quieran ayudar, que quieran ser parte de nuestra familia. Entonces hemos llegado a esta conclusión que no es suficiente a tener solamente techo y comida. No queremos que ellos se queden en la ciudad con las vidas destruidas o que entran otra vez al famoso canal y se llenan de nuevo. Queremos llenar a esta gente de vida nueva. Padre, usted mencionó una cosa que me parece muy importante de subrayar, que es el tema de la salud mental. O sea, esta parte del trabajo psicológico con estas personas, me imagino que es como una parte fundamental del proceso como, pues, de evaluar, ¿no? También, o sea, y ustedes tienen manera también de vincularlos o canalizarlos a algunas otras instancias en caso de que es necesario eso. Sí, por supuesto, porque no podemos dar todo lo que es posible. Si identificamos a alguien que tiene un problema serio, podemos buscar a un experto, vincularlo. En la ciudad de Tijuana falta ayuda gratis, no existe. Pero sí, hay contactos. No es que todo el mundo puede quedar en nuestra casa. No estamos equipados para recibir a todo el mundo. Entonces, lo que puede suceder es que llega una persona con un problema fuerte, pero está tomando medicamento, no descubrimos por dos, tres días que esta persona ya tiene un problema fuerte. Claro. Tratamos de conectar a esta persona con otros doctores, otro experto, otra casa, otro albergue, lo que sea. También mencionó que muchos de ellos regresan luego a voluntariarse. Son personas que se reintegraron, por así decirlo, a la vida aquí en Tijuana y ahora regresan como voluntarios. Sí, yo creo que esto es parte del proceso. Estamos convencidos que a veces miramos gente, padre, yo quiero ayudar. Nada más quiero barrer, quiero ayudar en la cocina, cualquier cosa. Es mi día libre, puedo hacer algo. Son personas conocidas en la casa como amigos de todos y nos apoyan en muchos sentidos, sí. Entonces, las primeras dos partes del modelo es la atención de manera individual a todas sus necesidades básicas, podríamos decir, de salud mental, de salud física, etc. Y la segunda etapa es la cuestión laboral. Pues social, conectarlo con laboral. Con laboral. Y ver su vida, el punto de vista de otras personas. Porque todo esto nos lleva a la persona a la tercera etapa que va a hablar más adelante, Yvette, pero es de salir de la casa, transición, de comenzar su vida nueva. Y es como tener hijos que tienen que enseñar a caminar, estudiar, y después que Dios bendiga, ¿no? Somos los papás. Claro. Pues ahorita nos platica Cibet del tercer nivel. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso y hay un tercer nivel en el modelo Scalabrini, que quizá es también una de las cosas más complicadas. Digo, en base a lo que he leído de este tema con su modelo, que es el seguimiento. Entonces, no sé, Yvette, ¿nos puedes explicar la tercera parte de este modelo? Claro que sí. Bueno, el modelo, como ya lo habían comentado, en un principio son la atención a las necesidades inmediatas. En el segundo, en realidad ya es como toda la transición de los chicos. Ya en el tercer es la prueba de fuego, ¿no? Porque es cuando ya se separa la casa del migrante. Entonces, ellos ya es cuando, si no tienen el cuidado, digamos, adecuado en las decisiones o en el rumbo que toman, pudieran llegar a retomar antiguos vicios o caer en una inmensa depresión, puesto que se sienten solos, ¿no? Ya no hay un respaldo. Entonces, debido a esto, fue que se inició con la idea de invitarlos a que continúen viniendo a casa, o yendo, perdón, a la casa del migrante, ya sea por comida, por el lonche, por un corte de cabello, o igual, muchos de ellos saben carpintería y saben muchos oficios, entonces nos ayudan al mantenimiento del edificio o en la cocina, ¿no? Que la mayoría quiera ayudar. Entonces, todo esto es parte del seguimiento, como lo comentaba el padre, y ellos ya se sienten parte de la casa, ¿no? De la familia Scalabrini. En este punto, ellos ya salieron a un departamento. Estamos hablando que son las personas que decidieron quedarse en Tijuana y que ya tienen un trabajo, que ya buscaron un lugar a donde irse, pero este lugar generalmente es un departamento vacío, ¿no? Entonces, afortunadamente, de las mismas donaciones que recibimos, nosotros les podemos dar desde apoyo económico hasta muebles o despensa, ¿no? Lo que esté a nuestro alcance para que ellos tengan y puedan iniciar. Muchas veces es por eso que regresan, por lo menos, a comer, ¿no? Para no gastar en eso y que puedan ir ahorrando. Entonces, nosotros les ayudamos con una caja de ahorro también. Entonces, eso les retiene un poquito sus ingresos y lo pueden administrar mejor. Los chicos que están ahí en casa, todos son migrantes, a fin de cuentas, ¿no? Independientemente de la historia que hayan tenido, en algún momento tuvieron que cambiar su vida por completo. Entonces, ya que están ahí, ellos tienen la idea muchas veces de que quieren continuar con la escuela o de que quieren aprender a leer y escribir. Hay unos que dejaron su carrera trunca, entonces quieren continuar. Y es aquí donde también surgió la idea de comenzar un nuevo proyecto que ya va a ser un centro de formación. En este centro de formación se les va a certificar cualquier oficio que ellos puedan tener y también se les va a ayudar a escolarizarse, ¿no? Con un apoyo en una universidad o terminar la preparatoria para que de esta manera ellos vean que realmente pueden salir adelante aquí en la ciudad, ¿no? Así como motivarlos para que se queden contentos realmente con la decisión que tomaron. Bueno, generalmente nos dicen cuál es la diferencia entre un caso exitoso y un no exitoso. Sí, te iba a preguntar precisamente como qué resultados han visto con este modelo. Claro, es un poco complicado definirlo porque son un sinnúmero de factores, ¿no? Pero pudiera dar un ejemplo muy claro. Dos muchachos que estuvieron en Estados Unidos toda su vida, por algún motivo entraron a prisión, duraron bastante tiempo, terminaron su periodo en prisión y los deportaron, ¿no? Entonces es un cambio de vida completamente radical para ellos porque todo lo que conocían, su forma de vida, su familia y demás está en Estados Unidos. Entonces llegan a un país completamente desconocido para ellos y no saben qué hacer. Llegan con nosotros, les presentamos al mundo de posibilidades que puede haber en México y entonces ellos logran todo este proceso, ¿no? Pasar por todo el modelo escalabrín. Entonces encuentran un trabajo, encuentran un departamento, salen de casa, continúan con visitas cada semana. Pero al momento de que salen de casa se van formando sus propias redes sociales. Entonces uno decide continuar con su trabajo, su familia de hecho lo visita cada fin de semana, aún tenemos contacto con él y lleva una vida tranquila. Y el otro, por las mismas relaciones que hizo, perdió trabajo, perdió su departamento y ahorita está en situación de calle y consume drogas. Ellos comenzaron en un escenario similar, pero las redes sociales que se van formando son un punto clave. Y es por eso que en este momento o ya en este tercer nivel es tan importante el seguimiento y el apoyo que se le esté dando por parte de Casa del Migrante. Todos los muchachos que llegan ahí a la casa, que se sienten parte del equipo o que sienten que son bienvenidos, generalmente son los que responden de manera positiva. Nosotros ya en este punto, en ese momento, ya los conocemos un poco, ya sabemos de qué manera presionarlos o cómo motivarlos para que ellos realmente se den cuenta de todo el potencial que tienen y de que pueden salir adelante, ¿no? Y que no se sientan también ellos como externos o con el miedo de salir a la calle y trabajar e ir a rentar lejos incluso de la zona de la colonia donde está la Casa del Migrante. Entonces, todo este tipo de motivarlos, el aplaudir sus logros, ¿no? Porque luego llegan y nos presumen su INE o nos presumen la primera vez que fueron al cine o, no sé, su primer pago, ¿no? También llegan y lo presumen y todo eso son logros que ellos tienen y si nosotros nos sentimos orgullosos de ellos, entonces se sienten bien y se sienten parte de la casa. Entonces, yo creo que en base a todos los años de la casa, en estos momentos, es realmente lo que define que una persona o que un caso sea exitoso y no exitoso porque se sienten o saben que realmente hay un lugar en el que no importa el tiempo que pase, ellos siempre van a ser bienvenidos. Claro, o sea, y me imagino también, o sea, ¿qué porcentaje de ellos, o no sé si me pones, digo, no quiero la cifra exacta, pero ¿de qué estaríamos hablando de las personas que deciden irse a sus lugares de origen a los que deciden iniciar o tratar de iniciar una vida aquí en Tijuana? Me atrevo a decir que... O volver a migrar, ¿no? Claro, yo me atrevo a decir que realmente se queda un 30% de las personas que están aquí en... o que llegan a casa del migrante, ¿no? En específico, porque muchos pudiera ser que pasan hasta un año, ¿no? Y deciden irse a su ciudad de origen, unos nada más van de vacaciones y regresan. Entonces, eso también para nosotros es un caso exitoso porque a fin de cuentas están bien, están estables, no se arriesgan a que los detengan en un cruce y ya los tratan como criminales, ¿no? Porque ya es prisión federal. Entonces, ese tipo de riesgos son a los que pueden suceder, ¿no? Al momento de que toman una decisión que no pensaron adecuadamente. Claro, pues muchísimas felicidades por el trabajo que están haciendo que ya tienen 30 años, la Casa de Migrante en Tijuana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a ustedes por vernos. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio web del COLEF donde también pueden encontrar información sobre Tijuana, sobre los eventos que hacemos, sobre los seminarios y toda la información que tenemos también en el canal de YouTube. Pueden ver este programa y otros contenidos. Y bueno, también pueden ingresar a través de nuestro portal y en este programa pueden ver información sobre la Casa del Migrante. Y pues muchas felicidades, muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!